¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de AriaJuega ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Aria nuevamente Hoy vamos a jugar un juego en el que somos... ¿Qué somos Ari? El huevito ¿Somos un huevito? ¿De qué? De... no sé... Tenemos que descubrirlo Tenemos que descubrir qué vamos a hacer Por ahora somos un huevo ¿Y qué podemos hacer siendo un huevito? ¿Podemos saltar? ¡Y movernos! ¡Y quemarnos! ¡No! ¡No! ¡No quemarnos! Tenemos que buscar que alguien nos empolle ¡Es un chiquitito! ¡Es muy chiquitito! ¿Vamos a ver este huevito? No hay nadie, somos el único huevo ahí Nos van a comer lagartija Acá hay otro ¡Ay! ¡Pero más grande! ¡Somos el más chiquito de todos! ¡Somos el más chiquito! Tenemos que buscar que alguien nos empolle ¡Sí! Así que a ver tenemos que buscar un pájaro Necesitamos un pájaro más grande ¡Allá, allá, allá! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Nos necesitamos empolle! A ver si se sienta que nos empolle ¡Por favor necesitamos calor! ¡Empolle! ¡Sí! ¡No! Necesitamos calor ¡Empolle! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Así! ¿Vos sabés que con calor funciona? ¡Sí! A ver A ver Acá en la fogata ¡A ver, a ver, a ver! ¡Loro! ¡Ahí estamos naciendo, Ari! ¡Ahí está! ¡Ahí podemos elegir qué vamos a hacer! ¡Quiero este! ¡Está muy lindo! ¡Dale, dale! ¡Este! ¡Sí, Ari! ¡Nos nació! ¡Sí! ¡Una cotorrita! ¿Qué es? ¡Y lo rompimos! ¡Es una cotorrita! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¡Aaaah! ¡La luz mala! ¡Mira! ¡Aaaah! ¡Va a volver a ser huevo! ¡No! ¡No! ¡Es un huevo brillante eso! ¡Oh! ¡Mira nuestro pajarito! ¿Podemos volar? ¡No! ¡No! ¡Nos tienen que enseñar a volar! ¡Mira un pavo real allá! ¿Dónde está nuestra mamá? ¡No! ¡Los dejo! ¡Mira qué tiene la boca ese pavo real! ¡Mira el pavo real! ¿Eres mi mamá? ¿Qué tiene la boca? ¿Tiene comida? ¡Comida! 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 ¡A ver! ¡Hacele clic! ¡Hacele clic! ¡Ah! ¡Se lo llevó! ¡Se fue con el huevo! ¡Estoy muy asustadito! ¡Wow! ¡Qué cueva más grande! ¡Ey! ¡Nos robaron! ¡Nos robaron nuestro nido! ¡Ese es mi nido! ¡Hay un huevito ahí! ¡Hola! ¡Ese va a ser nuestro hermanito entonces! ¡Ey pollitos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos estar todos juntos? ¡Podemos estar chichitos! ¡Uno grande! ¡Uno grande! ¡Uno mediano! ¡Y yo estoy chiquitito! ¡No chiquitito! ¡Sí! ¡Vamos a ver las luciérnadas! ¡Sí! ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! ¡Sí! ¡Allá hay algo! ¡A ver! ¡Vamos a explorar! ¡Guarda con los animales que nos pueden comer! ¡Corre! 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 ¡Tiene una casa allá! ¡Quiero ver si los adoptan! ¡Mira! ¡Hay una más chiquita! ¡Ah! ¿Podéis comer? ¡Ah! ¡No se trabó también! ¡Jejeje! ¡Se trabó! ¡Vamos a ver las casas! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tengo miedo de que aparezca un animal y nos coma allí! ¡Tranquilo! ¡Podemos correr! ¡Tranquilo! ¡Más rápido! ¡Taría mejor si podríamos volar ya! ¡Sí! ¡Quiero volar ya! ¡A ver! ¡No puedes volar! ¡Salta muchas veces! ¡No! ¡No! ¡Cuando se llaman más grandes! ¡Vamos a poder! ¡Ah! ¡La puerta se abierta! ¡La puerta se abierta! ¡Ya! ¡Sí! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ahí la jaula! ¡Ahí la jaula! ¡Ahí puedes salir! ¡Ahí puedes salir! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a explorar! ¡A ver! ¡Au! ¡Tengo hambre! ¡Ahí tenías comida en el piso! ¡Ahí tenías comida en el piso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida! ¡Comida! ¿Qué es eso? ¡Una rata! ¡Comida! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Esta rata rata! ¡Vaya vamos a ver si la podemos comer! ¡No! ¡Mira! ¡AY! ¡Que rico! ¡Comela! ¡Comela! ¡Comela la rata! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vamos a explorar la casa! ¡Y! ¡Mijor no voy por acá! me voy por acá Así no es tan complicado Vamos, vamos Creo que somos muy chiquitos para abrir esas puertas Pero podemos ir en donde las puertas Creo que no hay humanas en este juego Quiero volar Ahí tienes comida Un esqueleto Una rata Hola ratita Comida, comida Esa comida Eso es caca Yo pensé que eran semillas No, la comida no la viste? No Ari, no me digas que no sabes la comida de los pájaros No Gusanos No, en los cometes no varía ahí Yo pensé que eran semillas Subiste arriba Subiste No puedo Dale Dale Bueno chicos Volvimos Tuvimos un problema en internet Pero volvimos Y al nido A ver ahora Somos grandes Mira como somos grandes Es un manito Estás mintiendo Somos de chiquitos Yo pensaba Vamos a explorar Vamos a ver Vamos a ver si podemos crecer Así podemos ir volando El águila Vamos a crecer Somos la cotorra La cotorreta Fuera Quiero aprender a volar A ver ¿Quieres volar? Tal vez podremos agarrar ese pedazo de carne Agarrar pedazo de carne Hay cuervo Ari Cuidado Cuidado A ver si podemos comer No Tampoco Si Mostralo bien de frente Wow Somos tan pequeños Y tenemos Vamos a llevarlo para el nido Así pueden comprarlos otros Si vamos Pero como nos soltamos Vamos 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 Antes de que lleguen de noche Tal vez esten todos abiertos en las casas Tal vez esten ahí Ya trajeron bananas Dejaron en el nido Así pueden comer Buenísimo Lo voy a dejar acá Para que todas puedan comer Dale Dale Dejamos Bueno Dale Vamos a volar A ver si podes volar baby Fíjate Dale 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 Estamos volando Vuela ¿Qué es eso? Hay algo en el cielo ¿Esa es la casa que estábamos hoy? Si Si Vamos a ver Veo Weee No te choques No Fíjate si puede abrir la puerta A ver Uy Uuuu ¿Qué le dejaré volar? ¿Con la X? La X Está así Ah Ay Ya salto Siento que no es caminar Weeey Vuela Vuelo 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 Jajajaja Alcambién ir corriendo Vamos a abrir las otras puertas Dale Ah Esta la vida esta Esta la habitación Cama cucheta Vamos a ver si encontramos otra casa Buena idea Pero primero vamos a explorar Cama cucheta Cama cucheta Cama cucheta No hay cama cucheta Es litera Litera Una litera Si Sabia lo que vamos a hacer ¿Que vamos a hacer? Deja de chocarte las ventanas pobre pajaro uckles Jejeje Recien aprendes a volar por ELito Mira vamos explorar ¿Por qué? A ver Allá allá los saboles No. Mirá acá hay otra casa Mirá es de Tistinto color ¿Que dónde? Es la misma Jejejeje Si Es la misma Mirá Quiero dejar de volar Deja en la misma casa Hay un baúl Ah, mira ahí comida Comida, te dije que no es la misma Podemos llevar comida al nido Ah, este era un barro Es bananas Allá, mira, acá arriba tenés más Fíjate cuál es más rica Vamos a llevar todo Volar Ah, podés cambiar la música Deja de volar, déjala volar Y una otra No, 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 no No me gusta esa música No, vamos a ver Eso sí Una manzana, ¿eh? Un pescado Un pescadito Sí, un pescadito Un pescadito, ven conmigo Vamos a llevarlo al nido Sí, volar La ventana, por la puerta, por la puerta Bien Ya sabemos manejarlo ¿Viste? Sí, ahora vamos a ver los arbolitos que decía No está pesado el pájaro Espera, espera Vamos a probar una cosa Vamos a ver acá que hay Ese es el nido de las vaginas Ah, yo pensé que ahorita Nos encerraron No, estamos encerrados Ayuda 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 Nos cerré yo ¿No la podíamos salir nosotros? Sí, la cerré yo misma Ahora al infinito y más allá Mira donde puso un nido aquel Ah, ¿sabes que podemos poner nuestro propio nido? ¿Qué? Sí Parate, parate en una rama, parate en una rama Ah, sí Ven, de cuenta Vamos a poner nuestro propio nido Ay, 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 no sabemos Vamos a trepar, trepar, trepar Y arriba Ah, ah Bueno, vamos a hacer nuestro nido acá, Anis Que nos costó mucho No te vas a caer acabamos de hacer nuestro nido aca es que hacemos de piedras de... de barro creo que es de barro de mi pastito no para que sea mas comodo barro ah y puse el de piedras vamos a hacer nuestro nido de barro no se lo va a hacer porque está en el aire que? somos geniales hacemos un... ¿cuál es para dormir? ese ahí está dejar el pescadito en el nido está bien así que vamos a dejar aca el pescadito nooo se me acabó anda agarrala agarrala queríamos dejarla en nuestro nido vuela que alto dale que se va a hacer de noche dale dale hay que pedir que no se ahi esta para solta para soltalo aca pescadito cae en el nido otra vez agarralo 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 y vos maneja dale si ya no ponemos aca ponemos teletransportarnos al nido y esta estamos en el nido toma el chete a ver si lo suelto a ver ahora si lo suelto si no lo dejaste guardar la comida no ve aca aca ahora agarralo ahi esta le transporta deja le transporta al nido de vuelta ahi esta ahora ponemos aca ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta a ver soltamos bien y a la primera volar volar vamos a explorar un poquito la ciudad no vamos a dormir en el nido que se hizo de noche ya se hizo de noche vamos al nido vamos al nido con teletransporte vamos a dormir vamos a dormir en el nido asi que a dormir con nuestro pescado mojado nuestro desayuno esta ahi al ladito vamos a dormir bueno chicos vamos a dejar este video hasta aca si les gusto no olviden suscribirse dale like y ari tenes algo para decirle a nuestros suscriptores que cuando seamos grandes vamos a si ya vieron la pelicula del rio pues creo que vamos a hacer perla vamos a hacer perla de la pelicula rio si estoy abrazando el pescado bueno chicos nos vamos a dormir agrazados a nuestros pescaditos para desayunarlo mañana asi que si les gusto no olviden darle like suscribirse y y por fin la ultima palabra volar adios y 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